Esta ya es la bandera de la manifestación que emprendieron los maestros dignos del Estado de México. Vamos a ver una pequeña muestra del gran contingente, del grande contingente social que ya existe en contra de estas reformas. ¡Avance el camión un poco más! ¡Avance el camión un poco más! ¡Vamos a pararnos aquí a la altura del semáforo y vamos a hacer el esfuerzo por hacer otra ola, compañeros. ¡Avance el camión! ¡Avance el camión! ¡Hacia la derecha! ¡Aquí a la altura del semáforo! ¡Vamos a hacer otra ola, compañeros! Aquí hacemos una parada para la evaluación de los medios, un tsunami de inconformidad contra la reforma educativa, compañeros. Vamos a hacer otro tsunami de inconformidad contra la reforma educativa A la cuenta de tres A la cuenta de tres Vamos a agacharnos para hacer otra hora A ver si ahora siguen probando que llegue hasta Guerrego A la cuenta de tres Vamos a agacharnos Uno, dos, tres Hay que agacharnos A la cuenta de tres A la cuenta de tres Nos agachemos Vamos a agacharnos a la una A las dos y a las tres Agachemos compañeros, agachemos Hasta que no pasen la voz Pasen la voz para que se agachen compañeros Vamos a hacer una ola de inconformidad contra la reforma educativa A la cuenta de tres Nos vamos a parar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Gracias Bien compañeros Vamos a seguir avanzando Recordándoles que es importante que tratemos de mantener la fila de cinco Y que no se relajen las comisiones de seguridad A la unidad móvil que pueda ir avanzando Despacio Que podamos seguir nuestra ruta A la unidad móvil que pueda seguir avanzando Enseguida Para que podamos continuar nuestra ruta A la unidad móvil que pueda seguir avanzando Para que podamos continuar esta movilización Hasta aquí se ve el A la unidad móvil que pueda seguir avanzando Se ve que las olas se hacen en las pecas Los tsunamis de precesa se hacen en la avenida reforma Muchos maestros Vamos hasta la victoria siempre